¡Hola! Yo soy Elena y hoy estoy muy emocionada porque voy a hacer mi primer collab en YouTube. Nunca había hecho una colaboración con nadie. Y hoy les voy a hacer la YouTube Partner Tag con Anony de Entre Letras. ¡Hola, Elenita! ¡Hola a todos ustedes! Yo soy Anony del canal Entre Letras. Y pues es un placer para mí estar en este canal y estar en una colaboración porque es mi primera colaboración. Espero les guste el tag porque a mí me gustó mucho. Y más porque voy a hacerlo con Elenita que en poco tiempo que lo llevo conociendo por internet me he dado cuenta que es una chica así súper, súper, súper buena onda y su canal también es súper, súper, súper cookies. Igual algunos ya la conocen, ya han ido a su canal, pero si no, los invito a pasarse por ahí porque está muy interesante su canal. Antes de empezar, algunos de ustedes me pidieron que pusiera una foto de mis cuyos en el siguiente video. Lo que voy a hacer es que les voy a enseñar un pequeño clip de ellos. Ok, pues algunos de ustedes me pidió que les enseñara mis cuyos y pues aquí están. Este chiquito de aquí es manzana, tiene aproximadamente cuatro semanas de nacido. Y este es banana, banana pela. Banana tiene un poquito más de dos meses, pero los dos tienen como dos semanas conmigo. Yo sé que me pidieron una foto, pero pues soy una rebelde y decidí que esto era lo que enseñaba mejor a mis cuyos. Ok, ya que vieron a mis hermosas mascotas, vamos a empezar. Esta tag se trata de que dos youtubers se hacen preguntas mutuamente, entonces una parte se hace en el canal de uno y otra en el canal de otro. Entonces, si quieren ver la segunda parte de este video, vayan al canal Entre Letras, que va a estar aquí linkeado en la descripción. Y pues vayan para que vean qué le pregunté yo y qué contestó. Muy bien, vamos a empezar. La primera pregunta es, si estuvieras en el mundo de Divergente, ¿qué facción escogerías y por qué? Ok, definitivamente Dauntless o Osaría porque soy Luda. Kind of. Más o menos, más o menos. ¿Qué adaptación del libro estás esperando? La verdad es que no estoy muy enterada de qué adaptaciones cinematográficas van a haber, pero de la que sé y estoy súper emocionada es de Looking for Alaska o Buscando Alaska de John Green. Elenita, ¿tú qué prefieres? ¿Leer en físico o leer en formato digital? Depende la situación. A veces prefiero los libros digitales porque son mucho más fáciles de llevar. Por ejemplo, yo tengo un Kindle, para los que no saben es un lector de e-books y se me hace súper cómodo porque puedo llevar miles de libros, por ejemplo, si me voy de viaje o así. No es cierto, nunca me voy de viaje, soy pobre, pero digo, si me fuera. Y aparte no pesa, puedes estar leyendo en tu cama así y no se te cae el libro encima, no sé si les ha pasado. No sé, tiene muchas comodidades el e-book, pero a la vez a veces me gusta tener el libro físico porque me gusta el hecho de que sé cómo voy. Sé más o menos cuánto me falta para terminar. Los libros de pasta dura a veces son muy cómodos de acomodar, no sé cómo explicarlo. Y obviamente me gusta más verlos, son más bonitos, pero pues a la vez pesan y así. Entonces sí, depende mucho de la situación porque, por ejemplo, el e-book puede estar haciendo varias cosas a la vez y el físico no. Pero no hay nada como o leer y tener el físico. Entonces sí, depende mucho de la situación. Elenita, ¿nos podrías compartir tu cita o frase literaria favorita? Uh, mi cita favorita de un libro. Eso está muy difícil, entonces lo que voy a hacer es más bien leerles de las que tengo en mi Kindle porque no sé exactamente cuál sea mi cita favorita de toda la vida. Ok, sí, las voy a leer primero en su idioma original para pareciarlas y después les digo qué dices. Yet each man kills the thing he loves. By each let this be heard, some do it with a bitter look, some with a fluttering world. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. Chas. Básicamente lo que atreza es que cada hombre mata la cosa que más ama. Algunos lo hacen con una mirada amarga, otros lo hacen con un cumplido. Los cobardes lo hacen con un beso y los valientes con una espada. Esta cita es de Oscar Wilde. El título del poema es The Ballad of Reading Gold. Battle of Reading Gold. Una cosa así, la verdad no sé exactamente cómo se pronuncia. Y me gusta mucho porque, no sé, me gustan las citas en las que hay como un juego de palabras o como que hay mensajes, ya sabes, ocultos detrás de otra cosa. Esa parte de que dice que como que algunos la matan con un beso y otros con una espada. Está diciendo que el amor es básicamente tan letal como las almas. O tal vez estoy loca y Oscar Wilde no quería decir nada de lo que estoy diciendo. Si pudieras cambiar el final de un libro, ¿cuál sería y qué cambiarías? Si pudiera cambiar el final de un libro sería Forbidden. Lo quiero cambiar porque siento que es algo que no debería pasar en la sociedad. Entonces básicamente no quiero cambiar solo el libro, sino quiero cambiar todo el mundo actual y las leyes de Inglaterra. Creo que sí es Inglaterra, ¿no? No sé, no me acuerdo exactamente dónde es el libro, pero sí es en Inglaterra. La siguiente pregunta, bueno, se la suelo preguntar a muchas personas que les gusta leer y es la siguiente. ¿Quién es tu escritor favorito? Uy, no tengo escritor favorito. Te puedo decir quién es mi persona favorita que es un escritor, pero no tengo escritor favorito. Siento que me falta leer mucho aún para saber quién es mi escritor favorito. Pero como persona me gusta... Pero como persona me gusta... Pero como persona me gusta mucho John Green, me cae muy bien. No es el mejor escritor que he leído para nada. O sea, en sus libros a veces se me hacen un poco monótonos. O sea, me gustan mucho, pero si no me hacen monótonos. Pero John Green como persona es de mis personas favoritas. Entonces voy a decir John Green. Después de un hit o mate, no lo pelaron hasta que empecé a hacer un video y decidieron que hacer ruido en mi video era más interesante. Que hacer ruido cualquier otro momento del día. Otros días mis cuyos se van a dormir. Ah, no, pero cuando estoy grabando, cuando estoy grabando hay que morder cosas. Bueno, mi siguiente pregunta que se me ha hecho muy interesante preguntártela así. Quisiera saber cuál es tu clásico literario favorito. Yo creo que mi clásico favorito sería The Great Gatsby. The Great Gatsby es un clásico que me gustó bastante. Entonces voy a elegir eso. La pregunta número 8 es... ¿Has ido a un evento literario? Si no has ido a uno, ¿a cuál te gustaría asistir? Una vez fui a un evento literario, pero chistosamente empezaba a ser un booktuber. Entonces me dio miedito y me fui. Bueno, esto es muy gracioso. Fui, híjole, no me acuerdo. Creo que fue como el aniversario del Fondo de Cultura Económica. Una cosa así. El punto es que fui y me acuerdo que vino Fawrosco y estaba Daniel Méndez, creo. No me acuerdo. Y me fui antes de que ellos llegaran. Mi mamá me dijo, ¿estás segura que no quieres entrar? Blah, blah, blah. Y en ese entonces yo como que tenía muchos miedos en la vida. Llevaba como un mes con mi canal. Entonces me fui. Pero si pudiera ir... Bueno, obviamente México hay eventos a los que muero por ir. O sea, muero por ir a la FIL de Guadalajara. Pero internacionalmente me encantaría ir a VEA o a BookCon. Ojalá algún día tenga dinero para hacer eso. Ahora, estas son las preguntas personales. ¿Cuál es tu grupo o cantante favorito? Uy, me la pones difícil. Mi cantante favorita, así de que amo su voz y puedo escuchar su discografía tres veces seguidas, es Cristina Aguilera. Y grupo favorito está entre News y Maroon 5. Me gustan mucho los dos. Y la última pregunta es... ¿Cuál es tu serie favorita? Tengo una. Mis dos así súper súper favoritas son Friends y Grey's Anatomy. Si alguien de ustedes quiere ver más sobre series que me gustan, hice un videito de las series que recomiendo. Lo voy a linkear en el doobly-doo. Y bueno, esto ha sido todo por el tag. Espero les haya gustado a todos ustedes. Abajo en el doobly-doo están mis redes junto con el video de las preguntas que me va a hacer Helenita. Espero les guste. Y se suscriban a mi canal. También, si es la primera vez que nos están viendo, suscríbanse. Pues bueno, esas fueron todas las preguntas que me hizo Anony. Espero que hayan ido a su canal y se hayan suscrito y les haya gustado mucho. Please vean la segunda parte en su canal. Y si quieren más videos de este tipo, pueden decirme, pueden sugerirme qué quieren que haga. Anony, muchas gracias por ayudarme con esta tag. Y pues espero que más adelante, en el futuro, hagamos más cosas juntas. Y bueno, les mando a todos un súper 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 abrazo. Y muchos, muchos, muchos besitos. Díganme qué opinaron, déjenme en los comentarios. También díganme qué quieren ver después. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.